Bien, nos vamos ahora hasta Tumbes, donde una humilde madre recibió el apoyo por parte del Presidente de la República. Ella anteriormente le escribió una carta solicitando esa ayuda, ya que su hijo sufre de algunos problemas, en este caso problemas de salud. Su pedido fue escuchado. Se trata de Doña Pascuala, una humilde madre quien ante las adversidades siempre salió adelante. Su caso empezó en el 2013, cuando el Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, participaba en la inauguración de obras de mejoramiento en la Bahía de Paracas, en Ica. La madre se acercó al mandatario para pedirle ayuda, pues su hijo se estaba quedando ciego. La respuesta fue inmediata, brindándole atenciones médicas para su recuperación. Sin embargo, su hijo falleció por otras anomalías en su salud. Tras esta situación, Doña Pascuala se mudó a Tumbes para vivir con un familiar. En esta región, el despacho presidencial, a través de la Oficina Nacional del Gobierno Interior, le ofreció calaminas y otros enseres, para su vivienda ubicada en la calle Francisco Bolognesi. Señora Ayanta, muchísimas gracias por las calaminas que usted me está donando. Que usted supiera cuán útil me va a ser. La humilde madre vive en esta casa con sus dos nietas. Dijo que esta es una nueva oportunidad para salir adelante a pesar de las adversidades.